Muchas felicidades, Lucía, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video